Ok, continuamos en esta segunda parte, en la anterior se me cortó. Bueno, les decía que tenemos que ir revisando si esta magnitud es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Entonces, para revisar vamos analizando las magnitudes, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que vemos acá que tenemos menos número de naranjas, entonces el costo obviamente tiene que ser menos. Acá continúa en relación con la primera razón, en relación, ¿no es cierto? Vemos que 15 es menos, pues obviamente todavía tengo menos número de naranjas y el costo tiene que ser menos. Ahora, tenemos que resolverlo mediante la regla de 3. Ok, ahora vamos, hemos colocado ya de manera vertical para poder trabajar, entonces ahora colocamos los valores, ¿no es cierto? Costo, tenemos un dólar, número de naranjas, 25. ¿Sí? Ahora, si tengo 4 naranjas, ¿cuánto debo pagar por ello, no es cierto? En relación a la primera razón, ¿sí? Ya, entonces habíamos definido que es una magnitud directamente proporcional, ¿no es cierto? Obviamente, si es menos naranjas, pago menos valor, si es más naranjas, pago más. En este caso voy a hacer con relación a lo que está aquí. Menos naranjas tiene que ser menos el valor a pagar. Procedo a hacer el ejercicio, usted ya lo sabe cómo, ¿no es cierto? Trazamos una x porque está trabajando magnitudes directamente proporcionales. La pareja que está completa se multiplica y se divide para el valor que está relacionado con x. Entonces, x es igual, ustedes ya saben por qué se hace todo esto. 1 por 4, dividido para 25, 25. Esto es igual, 1 por 4 es 4 sobre 25. Dividimos 4 para 25 y el costo va a ser 0, a ver, lo voy a poner por acá. Lo voy a poner directamente acá. 0, 16. Importante la coma, por favor. Recuerde que no es lo mismo 16 centavos que 16 dólares. Cuidado, chicos, no serán malitos. Siempre pendiente en la coma cuando estemos trabajando con números decimales, ¿ya? Entonces, correcto, se cumple, ¿no es cierto? Mire usted, menos naranjas, menos debo pagar, ¿sí? Y esta es la razón. Usted puede observar y analizar tranquilamente. Si por 25 pagué un dólar, es obviamente, es obvio que por 4 naranjas voy a pagar 16 centavos. No debo pagar más. Ahora, el mismo procedimiento que realizamos para hallar este valor, hacemos para hallar ahora cuánto debo pagar por 15 naranjas. Recuerde siempre trabajar con estos valores iniciales, ¿sí? 1 es a 25, aquí en vez de 4 le vamos a, o le colocaríamos, ¿no es cierto?, 15 ahora. Y hacemos la operación que usted ya sabe y completamos el cuadrito. ¿Ya? Estos dos ejercicios vamos a realizar antes de las 10 de la mañana que vamos a tener la clase. Este ejercicio de acá no, todavía no, vamos a revisarlo luego. Cuando ya estemos viendo acerca de la proporción, de las magnitudes inversamente proporcionales. Todavía esto no. Y esto vamos a trabajar en la clase, en tiempo real, ¿sí? Vamos a interactuar con los compañeritos, con mi persona, y vamos a ir haciendo en tiempo real para ir identificando, perdón, las magnitudes y vamos a trabajar. Entonces, como el título lo dice, proporcionalidad directa, pues ya sabemos que, ¿cómo es? No tenemos que estarnos perdiendo por ningún otro lado. Vamos a trabajar y nos vamos a centrar únicamente en lo que son proporcionalidades directas y vamos a resolver problemas. Que quede bien claro, una vez que ya hayamos comprendido muy bien cómo se resuelve lo que es la proporcionalidad directa, cómo se identifica que son magnitudes directamente proporcionales, pasaríamos ya a ver lo que son las magnitudes inversamente proporcionales y cómo tengo que hacer para resolver ahí. Bien, esto es lo que queda pendiente y esto es lo que vamos a trabajar en línea, ¿sí? En total, seis ejercicios y esperemos que todos se conecten para trabajar. Eso es todo, mis queridos estudiantes. Un abrazo grande y listos para mañana, por favor, con todos los materiales. Esferito de color rojo para colocar magnitud 1, magnitud 2, con color azul para colocar el nombre de la magnitud y cómo vamos a identificar, y el lápiz para el proceso, ¿sí? El proceso vamos a tratarlo de hacer aquí mismo, bien hechito para que quede muy bien presentado y este trabajito vaya para su portafolio. Un abrazo y estamos viéndonos pronto.